En el video de hoy estaremos en una nueva ciudad de GTA Roleplay Donde Julito tratará de iniciar desde cero con una vida honrada Pero al parecer eso no será posible Ya que el pasado oscuro de Julito aún lo persigue Julito, Julito Montana Como vieron las cosas se complican un poco Ya que Julito tendrá que hacer una misión imposible Y si no la hace tendrá que pagar con su vida Si quieren saber que misión es la que Julito tiene que hacer Simplemente quédense en el video Ahora sin más que decir, empecemos con esta vaina Bueno mi gente acabamos de llegar a una ciudad nueva Ya ustedes saben, me tuve que ir de la otra ciudad donde estaba Porque tenía muchos problemas Aquí no me conoce nadie en esta ciudad Soy una persona totalmente nueva Me voy a limpiar de todos mis pecados Aquí solamente tengo yo un primo Que ustedes no lo conocen Es un primo mío que se llama el minor Un primo de padre Y él me va a venir a recoger Y yo hablé con él y de todo Así que ya ustedes saben gente En la otra ciudad tuve que salir corriendo Tenía demasiado problemas Aquí en verdad quiero empezar de cero Ya ustedes saben que es lo que es Y nada mi gente Vamos a esperar al primo mío Que está a punto de llegar Me imagino Porque yo le dije Creo que es ese que viene ahí Si creo que es ese que viene ahí Ah pero el loco Tiene una Cerebra burlao y de todo Mi primo Mi primo Y de que es lo que entró Que es lo que usted muestra Y esa Cerebra Pero usted está burlao ¿Cuántos tenemos como dos años Que no nos veíamos primo? Usted está bien perdido Mi primo Montase ahí Montase ahí Vámonos de una vez Usted sabe Primo Pero usted está burlao ¿Qué es lo que usted está haciendo En esta ciudad? Que tiene esa Cerebra ¿Qué año es este? ¿Qué año es este primo? Este 19 Tú Diablo Yo quiero una de estas primo Mi primo Vamos Vamos a comprar un teléfono Porque yo estoy quedado Yo vine de la otra ciudad Fue a empezar desde cero Tenía demasiados problemas Una gente buscándome Para matarme Contra mi primo Pero usted hizo Usted hizo pile bache Para allá Pero tranquilo Que aquí usted va a empezar Su vida desde cero Nuevecito Adiós mi primo Pero que usted sabe Que uno siempre ha sido malo Que nos gusta Los malos caminos No pero aquí yo me voy a limpiar Me voy a limpiar de mi pecado Aquí yo Primo ¿Pero para dónde vas? Mi primo Discúlmelo Mi primo La beba está recién lavada ¿Y qué es lo que? Usted sabe Y la licencia regalada Mi primo Usted se tranquilo No mi primo Agarra ese cinturón No 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 Está activo Está activo Coño primo ¿Y qué es lo que con esta ciudad? Cuénteme esto Cómo está la vuelta Los trabajos Cómo están aquí No primo Esto está bien Esto está un poco lento Mucha delincuencia Pero usted sabe Hay mucha delincuencia Anda el diablo Primo Yo que salgo corriendo Porque me quieren matar Y llego aquí Y hay delincuencia también Un hombre no puede escapar De su destino Yo quiero un telefonito bacano Primo Una vuelta Un iPhone Una manzanita ¿Tú sabes? Porque estoy quedado Vamos a comprar una manzanita Ustedes aquí Para que esté al día En verdad Bueno primo Yo lo que tengo Usted me va a tener que comprar Esa vaina El hueso Mi primito Venga Pues yo estoy diciendo Que tengo una olla encima Pero usted está desacatado Vos para entrar A ver que aparece ahí ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Todo bien? Bueno ¿Qué? Mira ahí los teléfonos Mi primito Mierda pero ¿Y qué mal que hacer a ese primo? Ah es el 14 ahí Y el 12 Compañero Bueno los muchachos Dígame a ver jefe ¿Qué le puedo ayudar? ¿Es usted que atiende aquí? Soy el dueño de esta vaina Y le puedo ayudar a componente ¿Qué es el dueño? No yo ando buscando Un telefonito ahí Tú sabes Para moverme jefe Porque soy nuevo aquí Llegué hoy Tú sabes Un teléfono original O de lo falsificado ¿Qué te quiere? Real No primo Real ¿Qué fue? ¿Tú lo vas a pagar? Estamos cortos Sí tranquilo Porque dígame usted Mi primito Déjame lo original entonces Venga dele pa' acá Que le puedo enseñar todo Venga Mierda Pero usted vende Hasta pantallas y latos Y de todo Ustedes van a estar bien equipados ¿Quiere que te venda un corazón? Que yo te lo consigo ¿Cómo un corazón? Bájame de ir Como un corazón Pero de que de humano Ey Está pasando Lo de chivo Si hace falta Entonces muchachones ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué tú quieres? Yo tengo un iPhone 14 Que me entró ahorita Tú sabes Pero iPhone iPhone 14 es real Original este Tú sabes Que se cayó del camino ¿Y cuánto sale ese? Esto está baratía Eso te es dos mil ahí Porque a ti Deme, deme ahí un gol ¿Tiene, tiene gol? Gol Yo tengo de todo Deme un gol ahí En verdad Tú sabes Para bregar bacano No pasate eso Ven, toma Mira Es otra nuevecito Mierda Pero déjeme yo ver eso Espérese Diablo Ey Ey Pero es verdad Que está nuevecito Primo le gusta ese Adiós, primo Pero esto está del kilo Primo Ah, pues para que ahí Usted sabe Eso es suyo Esto está del kilo Mierda Oh, pero esto coge Esta contraseña y de todo Pero esta vaina es moderna Eso está de huevecito De paquete, niño Yo no vendo vainas Coquica ¿Tú no vende acá la lana? Pero escúchame una vaina Ese teléfono Coge tarjeta así Yo tengo que llamar A la central Para que te lo activen ¿Cómo así? ¿Cómo que le vi? ¿Por qué no? Pero eso de lo nuevo Que no lleva tarjeta así Eso es que llama Tú sabes A la compañía No, pues vaya y llama Entonces Yo no deme un break Que va a llamar A la compañía Tú sabes Claro, para ayudarme Para ayudarme Heavy de una vez de aquí Es que te activen eso Pue el pato en la aula Entren Primo, príete loco El diablo Oh, güey El diablo Tranquilo, tranquilo Diablo Lo vendieron, primo ¿Qué fue? Sin hacer mucha loquera No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mierda, primo Primo, pero usted me dijo Que usted no tenía problema Ya tengo uno No fue Ay, mi madre Ey, muchachones Pero es que es lo que está pasando Entonces Entonces tú eres un tigre No, no, no Yo soy una buena ciudad Yo soy una buena ciudad Haga lo que está pasando Tranquilo No te preocupes No te va pasando Diablo, pero los tigres Llegaron Fue psicópata Te voy a soltar Para que te monten Oíte No va a ganar ninguna loquera No, está bien, está bien No, tranquilo, tranquilo Primo, pero usted me dijo Que usted no tenía problema aquí Poner la funda Poner la funda Yo no tengo problema Me voy a entender Pero yo no conozco Diablo Primo, yo creo que no vendió El maldito viejo El diablo ese, primo Güey, no veo nada No, no, tranquilo, tranquilo Te vamos a poner una hora Oíte, tranquilo Tranquilo, no, no Te voy a llevar a ti Te voy a montar también Oíte Diablo, primo, primo Güey Mierda No veo nada, manita Agárralo Lo que a ti no te va a pasar nada Tranquilo Lo coño Que no hay suerte Vamos a rodar, muchachones Usted está ahí, primo Usted está ahí Yo no veo nada, primo Yo no veo nada Tranquilo, tranquilo Se nos mandaron a buscar No fuimos, no fuimos, no fuimos Vámonos, muchachones Vámonos Momentos después Primo, usted está ahí Primo, yo estoy aquí Pero yo no veo nada Dios mío, primo ¿Qué? Primo, ¿a usted lo siguieron de allá afuera? Yo no sé, primo Pero es que tiene que ser Porque si usted no tiene problema Esa es la única vaina que yo encuentro Me siguieron de la otra ciudad, primo Ay, Dios mío, primo ¿Y ahora? Como viene usted a meter Yo no, primo Yo creo que no ven yo el viejito, primo En verdad Yo creo que sí Yo la veo de muchachones Ay, hombre Yo, primo Tengo miedo, coño Si yo que me iba a limpiar Quítale la funda, ven Güey, quíteme esta vaina Que no veo nada, coño Güey, no veo No veo ¿Qué fue? Quítale la vaina Aquí, ven Ya vieron ¿De dónde rayos están? Primo, ni primos No te muevas, tranquilo Espérese, primo No veo nada, primo Espérese ¿Ves, primo? ¿Diablo, este vendedor ¿No te trajeron? ¿Cómo te cubo, Vinés Tranquilo, tranquilo Sin hacer ninguna locura, ¿oíste? Se la bulla, se la bulla, eh Tremendo, tremendo Estoy privado Ay, mi madre ¿A dónde fue que me trajeron ahora? Dios mío, pero yo nunca había venido aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, por aquí, ven, tranquilo Güey, pero denme una explicación o algo Porque yo no entiendo nada Lo que está pasando Yo soy nuevo en la ciudad Por aquí, por aquí, por aquí Por el momento Sigue, sigue, sigue ¿Qué me vine yo a meter? ¿Patrón? ¿Quién diablo es este, primo? Yo no sé, primo Aquí tiene su encargo, patrón Ey, pero, ¿y qué es lo que está pasando? Déjame un espacio ahí, por favor, muchachones ¿Y qué es lo que está pasando? Julito, Julito Montana Pero, ¿y cómo usted no sabe mi nombre, hermanito? Aquí el de la pregunta soy yo Tranquilo que los muchachos y yo tenemos rato observando cómo usted se mueve Así que, en verdad, le tengo ahora mismo un trabajito que usted sabrá si lo toma o lo deja Pero, ¿usted no me podía llamar decentemente? ¿Por qué tenía que oírme a buscar así? Yo soy nuevo en la ciudad Yo no conozco gente aquí El único que yo conozco es mi primo Lamentablemente, aquí el de la forma de la operación soy yo Así que, olvídese de cómo yo opero Pero, ¿y de dónde usted me conoce? Esa es la pregunta que yo me hago Escúcheme, embarcación 937 Quiero que me lo traiga aquí sin ningún daño Y tiene seis horas para hacer el trabajo Si no lo coge, ya usted sabrá y se atendrá las consecuencias Pero, pero, espere, si usted quiere que yo vaya y le busque un carro a usted Que esté embargado en el muelle No, no, de quererle que quiere algo es porque tal vez lo pueden dar Pero usted lo tiene que hacer No, no, espere, pero vamos a negociar como la gente Mire, ¿puedo bajar la mano? Oiga, mi mano derecha atrás puede negociar con usted Y ya sabe lo que tiene en la mano Así que usted decide si va y lo busca Menos de seis horas sin ningún daño O lo deja Eh, por una preguntita Y eso es obligado que lo tengo que hacer Pues si yo no quiero trabajar con usted No lo estoy mandando a trabajar conmigo Le estoy diciendo que haga una cosa y la tiene que hacer sí o sí Y si no la hago, ¿qué pasa? No acepto, no, por respuesta Porque aquí todos los muchachos míos Si no, 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 güey, güey, güey Tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ay, Dios mío, primo, por favor, primo Primo, pregreso Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, bueno, por lo visto Yo veo que ustedes saben mi expediente De la otra ciudad donde yo estaba Porque ese trabajo que me están mandando a hacer Ustedes saben que ese era el pan de cada día Yo estaba retirado, en verdad Venía a hacer alguien nuevo aquí A limpiar todos mis pecados en esta ciudad Pero lamentablemente creo que yo voy a morir así Siendo lo que soy, en verdad Nada, vamos a meter mano Porque yo no puedo dejar que mi primo se muera Vamos a meter mano Solamente le voy a decir que quien cogió la calle Tiene dos caminos Pues la cárcel o la muerte Diablo Así que todo es Bajo Mundo Espero que se sepa desenvolver Y me está mano y tiene seis horas Ay, Dios mío, no pase la ubicación Donde está la vaina Que eso le va a llegar aquí Sin ningún tipo de problema Desembarque Bajo Mundo 937, la calle Primo, ¿usted sabe dónde queda eso? Yo llego, yo llego, sí, primo Sí, el primo sabe porque ¿Qué le de aquí? Se la pongo el GPS, patrón Ellos tienen que aprender a desenvolverse aquí No, tranquilo, tranquilo No pasa nada, no pasa nada Está bien, entonces No podemos retirar entonces Seis horas Seis horas, me dio No, 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 no Pérese, pérese, pérese Ya quedan cinco horas y cincuenta y nueve minutos Va corriendo hace rato No, pero pongo a la correda de diablo ¿Y qué es lo que pasa? No, que ya está corriendo, eh De diablo Está bien, está bien Culebrita, ¿qué te iba a decir? Dígame, jefe Oh, pero ¿cómo que jefe? Güey, ¿cómo así? ¿Cómo que así? Güey, pero tú no eres el vendedor de... Diablo, loco, yo no te doy una trompa aquí Tranquilo mío, que usted está en buena mano Loco, yo no te doy una trompa aquí, manito Mira Mira, cuidado, se me ha dado No, no, no Mira con lo que haces Venga, primo, venga, primo Venga, primo, venga, primo Tranquilo, tranquilo, no, está bien Tranquilo, que yo le doy con este mojoso y ese tranquilo Ay, diablo No vendiste, maldito viejo No vendiste, está bien Patrón, le voy a hacer una pregunta Diga, orden y mande Vamos a dejar que todos los muchachos se vayan solos Yo no sé Y se pueden desaparecer Si quiere acompañarle, lo acompaña Ya es decisión de ellos Pero yo no voy a dejar que otro de los muchachos míos más se mueva Si usted quiere ir usted, usted va con ellos Y le está corriendo el tiempo Pero no hay seguro de vida Si me pasa algo, me meten un tiro o algo Ustedes no, 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 no bregan heavy ahí Cementerio o la cárcel No tengo que ver con eso Quiero que preocupate que el carro llegue aquí Sin un guayón Ay, mi madre Porque si le pasó algo El primo tuyo va a pagar la consecuencia Ay, diablo Dios, pero por qué Vámonos, vámonos, primos Vámonos, primos Que hay que prepararse Vaya, colebra Que Dios me lo bendiga y me lo guarde Ay, mi madre Primo Pero usted llegando Ella el mando Coño, primo Te calentón Lo que pasa es que tú sabes que esta gente Yo no sé cómo diablo Supieron que yo estaba en esta ciudad Se sabe en tu historial, primo Se sabe en lo que tú eras Por eso quieren tu servicio Oye, yo creo que este viejo Que mandaron en el piano A ver qué uno va a hacer hoy Bueno, no hablemos una raro Lle antes de él Sí, sí, tranquilo Tranquilo Espérense muchachones Que no me hagan pasar un vehículo Voy a darte la llave a la Durango Yo lo voy a acompañar, mi primo Primo, usted tiene que acompañarme ¿Por qué? Digamos usted No, que tiene que ir todo el mundo Se lo digo desde ahora Se movieron raro Culebrita Tiene un reporte raro de usted Y lo salimos a buscar No, no, está bien Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ese carro va hasta aquí Ya usted sabe Tiene 5 horas y 40 minutos ¿Me traen la Durango, la bajita? ¿También? No, pero voy a ver si quiere también Que te traiga comida ¿No quiere? Culebrita Te la puse en el GPS ¿Ya oíte? Está bien, patrón Cualquier cosa, Culebrita Ya tú sabes, ¿verdad? O de cocoto de uro Ay, mi madre Tengo que traer pruebas Y lo mato Primo, parece que yo nunca Me voy a salir de la calle Primo, cada vez que intento Reinventarme Mira lo que pasa Desde chiquito dando problemas Primo ¿Ustedes sabían que iba a ser? No, pero este viejo el diablo No vendió el viejo el diablo Este Tuve parte del negocio Esto no es personal ¿Oyeron? Una hora más tarde Ay, mi madre Mainor Estamos en problemas Por eso hay que hacerlo Sí o sí, oíte Porque es el que te va a morir Eres tú Si no lo hacemos Ay, Dios mío No, mío Tú me metiste en esta troca Por lo menos cuida No, tranquilo, mi primo Que todo va a salir bien Yo soy un profesional Robando carros Llévese de mí Eh, viejito, viejito, viejito Diablo, no vendió de esto Pero ¿Cuál es su nombre, viejito? En verdad Para yo saber más o menos A mí me dicen Culebrita, en Bajanería ¿Culebrita? ¿Qué es yo eso? Ah, no Por tato Esto tiene que salir perfecto, menor Y si no, usted se muere Usted lo sabe, ¿verdad? Bueno, manito Yo ando contigo Tiene que salir perfecto ¿Por dónde, por dónde, culebrita? Muchachón, escúcheme detenidamente El objetivo está a 100 metros a la derecha En la guantera del vehículo Hay dos pistolas y dos radios Uf, miércoles ¿Y qué es lo que hay? ¿Por qué, pistolas? Eh, vamos a tirar tiro Estamos en peligro aquí Ellos hay dos guardias Cuando se encuentre el objetivo A mí me dijeron Nada más que me tenía que robar carros A mí no me dijeron de tirar tiro ¿Y en qué radio? ¿En qué radio que no tenemos que meter? Pónganse en la frecuencia 20.2 Estoy ready ahí Eh, pero Vámonos Ustedes se van a ir con nosotros, ¿no? Ustedes huelen a difunto Ay, mi madre ¿Cómo que a difunto? Entonces ¿Usted no va a dejar aquí a nosotros tirado, entonces? Bájense de mi vehículo, por favor Güey ¿No va a dejar aquí, entonces, tirado? ¿Usted no va a ir con nosotros? Hagan su diligencia, muchachones Mierda Después que nos vende Y nos va a dejar aquí A la suerte Yo le contaré a su familia de ustedes Buenas Dale, pa' ya No, está bien, tranquilo Bueno, pues vamos a esto, primo Saca el arma Tiene su arma, ¿y usted? ¿Víctor en mano de una vez? Estamos ready Él dijo a 100 metros a la derecha, oíste Vamos a esto El tiempo corre, muchachones Tranquilo, tranquilo Todo va a salir bien Oye, que lo que es, Mayno A lo callado por aquí A lo callado por aquí, oíste Yo voy bien agachado ¿Tú sabes que lo que es? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Mira pa' todos los lados No, no veo nada Mira pa' arriba ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo? No, no, no Todo despejado, todo despejado, bro No veo nada, no veo nada, manito No veo nada Él dijo 100 metros a la derecha, bro Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Entonces, tiro un ojo Cuidado, cuidado, cuidado Devuélvete Están ahí, están ahí, están ahí Oye, lo que vamos a hacer Hay que matarlo al mismo tiempo, oíste Vamos a esto, manito, entonces A la cuenta de tres Yo le doy al de la derecha Y tú al de la izquierda Dale, dale Dale Uno Dos Tres Bregamos, bregamos Se fue el otro Se fue los dos Vamos a esto Vamos a esto, vamos a esto Métete, métete, métete El carro tiene que estar ahí Porque era ahí que estaban custodiando, oíste Yo creo que sí, déjame Aquí, aquí Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí Uy, ahí es mi madre Mira qué carro El diablo A su madre Pero ¿y la llave de ese carro, bro? Espérate, hay que buscarla, bro Por aquí, espérate La llave se encuentra en el gavetero En el gavetero Ve, a ver, búscala por ahí Yo la voy a buscar por aquí, a ver Pero estoy mirando, estoy mirando No veo llave aquí, ¿no, bro? No, no, no estoy viendo llave, no, manito Por aquí Hay señales de llave Deja a ver si la veo por aquí Por esta goma ¿La encontraste, la llave? No la veo, bro, ¿no? Púquenla bien de eso por ahí No hay llave aquí, culebrita No vas a involucrar, güey, coño Esto es un plan, ¿eh? Güey, vamos a ver si la llave está dentro del carro, güey Venga, 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 venga Estoy escuchando como un helicóptero ¿Tú lo escuchas? No, yo no escucho nada Móntete, mótete, mótete Vámonos, vacío Güey, eso mío ¡Mira un helicóptero! ¡Mierda, coño! ¡Culebrita, culebrita! El diablo, culebrita Nos van a matar, culebrita Nos van a matar No puedo salir, culebrita No puedo salir Está en el frente Culebrita, está en el frente Buena suerte, muchachones ¡Uy! ¡Mierda! ¡Lo explotó, lo explotó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mierda, culebrita! ¡Le hiciste heavy ahí! ¡El diablo! No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie Yo no veo a nadie, no veo a nadie No hay nadie, no hay nadie ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Júdime, manito, tú conduces Por aquí era, por aquí era Yo voy mirando para atrás Que no venga nadie Tranquilo, tranquilo Todo va a salir bien Todo va a salir bien Nos fuimos contigo, nos fuimos contigo Esto salió perfecto, manito Esto salió perfecto ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Eso tira! ¡Uy! ¡No están persiguiendo! ¡No están persiguiendo! ¡El diablo! ¡Uy! ¡Loco, nos están tirando! ¡No están tirando! ¡No están tirando! ¡Ay, mi madre! ¿Qué vamos hacia ahora, bro? ¿Qué vamos hacia ahora? Yo no sé, bro Vienen ahí, vienen ahí Dale, dale ¡Ese avión tiene un botón mágico! ¡Wey! ¡El carro vuela! ¡Wey! ¡El hueso! ¡El carro vuela! ¡El carro vuela! ¡El diablo! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Ay, mi madre! ¡Wey! ¡El diablo! ¡Vengan ahora! ¡Júlo de brito! ¿Y qué diablo que tiene este carro, manito? ¡Lamo coronado! ¡Ay, mi madre! ¡Coronamos! ¡Ay, mi madre! ¡El! ¡No, primo! ¿Y esto qué es? Primo ¡Coronamos, primo! Yo no sabía de que había un carro que volaba ¡Qué, el hueso! ¡Esto es una vaina del futuro, mi primo! Primo, mire la ciudad Al día siguiente Culebrita, culebrita ¿Dónde quedamos a llevar el carro? Nos vemos en el mirador En el mirador, déjame donde ¿Tú sabes dónde queda eso, primo? Eso es para acá, primo, derecho Eso es para acá, primo Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vamos a esto, vamos a esto ¡Señores! Le quedan 20 minutos para entregar el carro, dice el patrón ¡Ay, mi madre! No, 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 estamos ahí, estamos ahí Ya, copiado, hermano, copiado Hay que llegar Ey, primo, pero mételo los cañones a esto Espérense que eso va a llegar ahora, tranquilo Yo no soy un profesional conduciendo Espérenme, andió Pero aquí viven los ricos nada más, primo Aquí arriba, aquí arriba, déjame descender Ah, bueno, aquí, vélo aquí, están aquí, parece Hay dos vehículos esperando Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Uy, primo, yo creo que son esos, primo Sí, sí Bajo el primo ¡Ay, diablo, espérate! Caímos más, no importa, no importa El hueso, primo Todo va a salir bien, todo va a salir bien Hueso, primo, qué caída Sí, buenas ¿Qué tal? Mi jefe Ah, pues llegó Culebrita también Dígame, mi jefe Montana, Montana Aquí, aquí le traigo el carro Usted me disculpa que no se lo puede traer intacto Pero pasaron un par de percáncer Y además usted no me dijo que ese carro volaba, coño Pero dígame, yo no soy un piloto de avión tampoco En primer lugar, que lo voy a felicitar Por el trabajo que haya hecho Aunque no sea de excelente calidad Pero lo que haya tenido que pasar por allá no son mis problemas Ya que usted decidió aceptarle el trabajo Yo espero que usted cuide y valore ese carro Porque va a ser su regalo de trabajo que ha hecho en estos momentos Uy, no, no, usted está relajando No, 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 no Usted me va de ese carro, ¿de qué? Usted sabrá si lo acepta o lo deja Primo, coja eso, primo Coja eso, primo Agradecido estoy yo con un carro que vuela Pero mierda No pensé, no pensé que esto era así en verdad Eso será suyo Le voy a pasar mi contacto Mire, le voy a dar a usted 24 horas para que me llame Y lo piense si quiere o no trabajar conmigo Está bien, yo en verdad lo tengo que pensar porque que realmente yo me quería limpiar de la calle Yo veo que eso nunca lo voy a tener que dejar porque parece que eso va a ser para siempre en verdad Venga por acá conmigo Pásamelo ahí, pasamelo ahí Te lo voy a mandar por Airdrop Mántese en el B Mike Ese mismo Señor Mike para usted No, está bien, le voy a poner a sí mismo entonces Culebrita, acérquese por favor Culebrita Juego, culebra, pinche culebra, de ahí te hablan El anillo de seguridad está preparado, retírese de la zona Caballero Montana, cuando esté disponible Recuerde llamarme antes de las 24 horas Está bien mi jefe, en verdad yo Patrón, tenemos que moverlo Me acaban de tirar por radio que vienen gente para acá arriba Vámonos primo, vámonos primo, hay que moverlo Tenemos que moverlo Móntese primo que nos vamos Del otro lado primo Primo, desde el lado que se conduce primo Espérase, espérase primo Ese carro es suyo Diablo, es que este carro Es lo que es chino, pero es suyo Es chino como usted, vámonos Este carro es como chino primo, yo no entiendo Primo, pero ¿y esta grasa que usted le dieron? Espérase primo Primo, ¿y qué fue? Primo ¿Y qué fue primo? Mierda primo Venga, venga primo, venga Ni los burros me llegan comiendo yebo Y ahora sí, vámonos Eguoso primo Primo, ¿y qué usted opina si este carro Lo llevamos el mecánico primo? Primo, este carro yo creo que lo tunea Y se pone duro Córalo un ching en la pista primo Yo quiero ver cómo es corriente ahora Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo Porque el carrito da la talla Un carro que vuela primo, eso no se ve Mierda, ey Este es una vaina del futuro, oíste Debe para allá, a ver Este es un poco bueno primo, pero Yo creo que sigue, que se le haga algo Él como que no corre mucho, pero Hay que puncharlo en verdad, porque Él corre ahí más o menos, oíste Pero hay que puncharlo en verdad Hay que hacerle algo, sí Y bueno mi gente, hasta aquí el primer capítulo De la nueva historia de Julito Espero que le haya gustado Si quieren que lleve el nuevo carro volador al mecánico Y que vaya a carreras ilegales con él Simplemente tienen que dejar ahí su buen like Y suscribirse Y también dejármelo saber en un comentario Ahora sí mi gente, sin más que decir ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!